Un breve resumen de qué es lo que estamos viviendo, ¿ya? Como la típica situación, esto me va a referir a la docencia universitaria, lo típico que está pasando es que tenemos clase presencial 1, después viene la clase presencial 2, se pueden dar algunas tareas, trabajos para la casa, después clase presencial 3, algunos laboratorios que ocurren en paralelo, clase presencial 4 y algunas otras evaluaciones de tipo global o de la unidad. Es más o menos lo que hemos estado acostumbrados a lo que está pasando. Pero llegó el COVID-19 y básicamente todo se nos fue al carajo. ¿Ya? Y este esquema desapareció. Entonces ahora, al menos la Universidad de Santiago, lo que ha estado haciendo es utilizando dos herramientas, Zoom y Modly, y básicamente lo que ha estado haciendo es clase presencial, videoconferencia 1, clase presencial 2, videoconferencia, tareas, trabajos, talleres o algún tipo de cosa en Modly, por ejemplo, online, clase presencial 3, tal vez laboratorios virtuales, algunos de los que tenemos podemos hacerlo, otros lo han, digamos, chuteado para cuando volvamos a la supuesta normalidad, clase presencial 4 y tal vez algunas evaluaciones online. Pero mi gran reflexión al respecto, que no es para nada, para nada muy complicada, que es la siguiente, que es que tenemos estos dos modelos, dejamos la clase presencial por un lado y esto es lo que estaba pasando acá, pero en realidad la pregunta es si son realmente distintos. Desde mi punto de vista estamos replicando lo mismo que pasa presencialmente, estamos replicando con videoconferencias, o sea, desde mi punto de vista es lo mismo, exceptuando obviamente las partes que son prácticas en los ambientes físicos, como pueden ser los laboratorios. Bueno, entonces la gran pregunta que me surge a mí es cómo hacer docencia en línea, dado que tenemos las herramientas y todo, cuál es la idea que a mí me gustaría transitar en un curso en línea que sacara realmente provecho de las cosas. Entonces para eso yo propongo un modelo que está como compuesto de tres partes, ya, en términos técnicos. Uno que llamaremos la clase asincrónica, que es decir, un video disponible en la web, con una parte de la clase o con una sección de la clase que es disponible en el sitio web Modly y a través de un formato que se llama video interactivo, que ya lo vamos a ver de qué se trata. Más la videoconferencia, que sería como la cosa presencial, pero virtual, a través de la conferencia, utilizando dos características de este software, el Zoom y además los grupos de Zoom, que es algo muy interesante que no mucha gente lo ocupa. Y lo otro, evaluaciones utilizando ambas plataformas. Entonces, ¿cuál es el formato de clase asincrónica? Esto es que se ve sumamente complicado. Yo tengo grabadas mis clases de años anteriores en video, mis clases presenciales, y lo que se muestra en esta pantallita. Y cada cierto tiempo, mi clase presencial disponible en video es interrumpida por preguntas, por ejemplo, como esta es una pregunta alternativa. Si uno lo contesta correctamente, uno puede avanzar en el video, y si contesta todas las preguntas correctas, puede bajar el PDF de la clase. Habitualmente los profesores lo que hacen es entregar el PDF de la clase y se olvidan del asunto. Pero la pregunta es cómo yo me aseguro de que el estudiante efectivamente vea la clase que está disponible ya grabada en internet y todo el esfuerzo que ha hecho el profesor es por editar la diapo, cortar el video y sacar los garabatos que tiene uno de repente. Entonces el esfuerzo se pierde si uno no se asegura que el estudiante lo haga. Y el incentivo para hacerlo es que una vez que el estudiante ha avanzado y respondido a todas las preguntas, que son fáciles, puede descargar el PDF. Si se equivoca, lo vuelve al principio del video o a una parte del video no tan drástica como el principio, para que lo vea de nuevo. Y ese es como el modelo que yo he estado implementando en mis clases. En mis clases, como un material disponible para el estudiante que lo hagan de manera asincrónica. Es decir, eso no es lo que pasa en la videoconferencia de Zoom. Y aquí me muestro un ejemplo, por ejemplo, de mi curso de fisiología que está el video, ahí el video, siempre está disponible el video total. Pero yo lo tengo como dividido en parte, en otras actividades también, en que puedes ir avanzando. Y si, en la medida que va avanzando, va a llegar un momento que va a poder bajar el PDF, el cual, la gracia del PDF es que no solamente contiene las diapos, sino que contiene preguntas que se responden, no solamente con la clase, sino que yendo al libro de referencia del curso. Entonces aquí hay mayor trabajo para el estudiante para que estudie. Y, eventualmente, eso se va a evaluar. Se va a evaluar en una prueba. Entonces, este es el modelo, la parte, digamos, asincrónica. Entonces, quedaría así, todos estos modulitos asincrónicos, clase 1, clase 2, de manera secuencial, pero queda un poco pendiente el tema de la evaluación. ¿Cómo evalúo esto? ¿Ya? Entonces aquí, mi modelo propuesta, hago check, digamos, la primera parte, clase asincrónica, disponible en el servidor. Y ahora vamos a la segunda parte. Entonces, ¿qué es videoconferencia de Zoom? Ya todos nos hemos expuesto, lo que hemos estado haciendo clases en Zoom, al menos en la Universidad de Santiago, a este modelo, que llegamos ahí, a una aula, y está lleno de alumnos. ¿Ya? En mi caso, en un curso, tengo 80 alumnos. Entonces, una característica buena que me gusta de Zoom, que es que uno puede dividir a los alumnos en grupos. ¿Ya? Y hacer actividades en grupos con los estudiantes y uno, al igual que en una sala de clases, se puede pasar, pasear, perdón, por los estudiantes, por grupos pequeños. Uno lo puede hacer los grupos de manera automática, al azar, o, en el caso particular de mi alumno de este ramo, ellos querían estar juntos, digamos, siempre los mismos, así que uno puede generar una tabla que se precarga en la sesión Zoom y uno apete un botón y se organiza automáticamente en el instante que uno le diga. Esas son las características bastante interesantes que tiene el Zoom y que también tienen otros programas. Entonces, ahora, ¿cómo yo meto esto de la evaluación de la clase asincrónica dentro de la videoconferencia Zoom? Muy fácil. Al principio de mi clase, que está desfasada una semana de repaso de la clase asincrónica que se dio la semana anterior, hay una prueba individual y tienen un primer intento de que hacen la prueba y después, al final de la clase, después de que hago el repaso, qué sé yo, ellos tienen la misma prueba pero con preguntas revueltas y ahora pueden hacer el intento de tipo grupal y la nota que obtienen ahí es el promedio de ambos. Entonces, es una manera de hacerlo reestudiar el material que ya está disponible y además que haya algo de trabajo grupal. Y eso, entonces, mi segunda parte del modelo propuesto sería eso y ahora, ¿cómo meto las evaluaciones? Entonces, la evaluación hay que meterla de tal manera que haya un tiempo para que, y un espaciado apropiado de los contenidos para que los estudiantes puedan repasar y no pase este asunto y que termina una idea, se toma una prueba y dependiendo del resultado no dice, aprendieron o no. Eso en realidad no tiene que ver con el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo pongo estos elementos juntos a través de las evaluaciones? Entonces, voy a tener una parte que es asincrónica que les mostré estos videos online y voy a tener una parte sincrónica que son los videoconferencias, ¿ya? Entonces, tengo las clases asincrónicas, tengo por otro lado mis sesiones sincrónicas de videoconferencias en la parte de abajo y lo que yo estoy haciendo que habitualmente la evaluación de la clase 1 la tiro para mi sesión de Zoom de la clase 3 y mi repaso de la clase 1 la tengo en la clase de videoconferencia de la clase 1, ¿ya? Cosa de que en una semana más, como tengo dos bloques de clase a la semana, en una semana más volvemos a ver lo que vimos hace dos clases atrás, ¿ya? Y es una manera ya súper archi estudiada para consolidar el aprendizaje y transformar un aprendizaje de largo plazo. Lo mismo pasa con la clase 2, y así se va repitiendo, ¿ya? Y en alguna, aquí, bueno, no termine la diapo, pero intercalado en esto van a ir pruebas semanales de la clase 1 y la clase 2 en este caso, pero que son de tipo individual para la casa. Entonces, la idea de todo esto es como tener proporcionales múltiples formas de repasar a los jóvenes el contenido, ¿ya? Entonces, eso es más o menos el modelo de lo que yo veo y lo que he estado probando de que es más o menos coherente con lo que sabemos que son lo que son útiles las pruebas para reforzar el aprendizaje, porque involucran varias cosas que sabemos de la ciencia del aprendizaje, como el ir a buscar a la memoria esta información y repasarla de distintas maneras, de distintas evaluaciones sirve para consolidar esto en memorias de largo plazo, aquí la prueba online ya no se transforma en un instrumento netamente calificativo, sino que es un instrumento que sirve para realmente estudiar, estudiar clase a clase, ¿ya? Y eso es más o menos yo la visión que tengo de lo que sería hacer un curso totalmente online, que básicamente implica tener una parte asincrónica, es decir, videos que el estudiante puede elegir en qué momento verlos, y otras videoconferencias presenciales cuyo objetivo no es pasar la materia, porque la materia ya está en estas clases asincrónicas, sino que discutir cosas, resolver ejemplos, trabajar algunos ejercicios, trabajarlos grupalmente también, ¿ya? Con las cosas que hemos visto. Entonces, esto es más o menos la idea que yo me hago respecto a transitar a un programa que sea 100% online, ¿ya? en mi general. Gracias.